Flashback DJ Yo tengo carros, pero sin vinula Cuatro de la tarde el sol empieza a caerme como un chicle Agarro mi cicle y me dejo caer A ver que pasa, apago la bacha Me despido de la muchacha, voy saliendo de mi casa Agarro mi virula, uno, dos, tres, cuatro pedalazos Y veo que no furula, la cadena se me zafa Mientras otras pintas van y vienen yo, digo que chafa Pero la compongo y agarro a viada Sé como está la galada y me pongo en la jugada Volteo a Betty en una BMX Ya me tope con XX Cuando de repente alguien grita en la esquina y oigo XX Volteo y es el diva Espero que algo bueno traiga, quiere que caiga Hagan un rol, ya somos dos en nuestras dos bicas Pedaleo, empieza el paseo suave Diva sabe, mi vici es mi nave Despegamos y empieza el viaje Espacial pero sin traje Es que no traje paro ni carro en la carretera Solo mi vici es mi paro y me lleva sobre sus ruedas Rueda que rueda, buena que vuela, pero paro porque oigo una voz Hey! Volteamos y es el novelista que llega Yo le comento a XX que por cada avenida hay una historia negativa Hay una historia positiva Son las anécdotas en mi virula Sé que a la banda mi relato les encula En ella he conquistado más de una mami chula También he tirado a uno que otro mula En mi bici yo me invaso Cuando me echo mi colazo Pedalazo a pedalazo Así es como me la paso Yo! Haciendo beatbox Voy al timón Mientras el diva y el rima hacen improvisación Cuatro de la tarde el sol empiezo a caerme Como un chicle agarro mi cicle y me dejo caer A ver que pasa Apago la bacha, me despido de la muchacha Voy saliendo de mi casa Agarro mi virula Uno, dos, tres, cuatro pedalazos Si veo que no furula La cadena se me zafa Mientras otras pintas van y vienen yo Digo que chafa Pero la compongo y agarro a viada Sé como está la agarrada y me pongo en la jugada Volteo a ver y en una BMX Ya me tope con XX Cuando de repente alguien grita en la esquina y oigo XX Volteo y es el diva Espero que algo bueno traiga Quiere que caiga A dar un rol Ya somos dos en nuestras dos palcas Pedaleo empieza el paseo suave Diva sabe Mi bici es mi nave Despegamos y empieza el viaje Espacial pero sin traje Es que no traje paro ni carro en la carretera Solo mi bicla viaja es mi paro y me lleva sobre sus ruedas Rueda que rueda, buena que vuela pero Paro porque oigo una voz Hey! Volteamos y es el Nobel Yo le comento a XX que por cada avenida Hay una historia negativa Hay una historia positiva Son las anécdotas en mi virula Sé que a la banda mi relato les encula En ella he conquistado más de una mami chula También he tirado a uno que otro mula En mi bici yo me ingrazo Cuando me echo mi colazo Pedalazo a pedalazo Así es como me la paso yo Haciendo beatbox Voy al timón Mientras el diva y el rima hacen improvisación Acelero por el guero y visualizo a otro cabrón Meto freno con un trueno y ahora se nos une el puero Hoy es un día normal Salgo a distraer la mente Montado en mi bica como siempre BMX montañesa o de carreras Subido en una de esas pedaleando me verás Luego de recorrer un rato las avenidas Veo a lo lejos tres virulas conocidas Claro son XX, Lovel y Diva Esto está de maravilla para seguir el día Ya somos cuatro hagamos un trato Vamos a la casa del que yo a rapear un rato Para concluir con esta aventura Porque esta locura dura y no tenemos cura Estando yo en la casa del que yo esperando al crew De repente tocan la puerta abajo abrir Y es Lovel, tú no viene solo Le acompañan XX, Diva y Diva Y el pleno Por la calidad de las pintas Sé que esto se va a poner bueno Subo, le aviso al fraco Tomamos las mochilas Él apaga el puro Me echo desodorante en las axilas Ahora ya somos seis Nos vamos a dar un rol Paseo por el parque un buen atol Y un pan con frijol Veo en la pared un graffiti Al estilo blockbuster Casi me voy de boca Esta mierda tiene frenos poster Vamos tirando freestyle Ninguna letra preparada Yo no tengo carro Yo estoy masfizado Porque esta bike es prestada Pasamos por correos Están practicando breakdance Pedaleando junto a estos compadres Me siento como en el Tour de France Vos dañas al ambiente Quemando combustible Bacteria es un system Mr. Ferg Creando un rap inescriptible Yo no tengo carro Yo no tengo carro Pero si virula Pero si virula Yo no tengo carro Yo no tengo carro Pero si virula Pero si virula Yo no tengo carro Yo no tengo carro Pero si virula Pero si virula Yo no tengo carro Yo no tengo carro Pero si virula Pero si virula No, 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 no tengo carro Si, 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 si virula No, no, no